¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Subsistence. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y para ponerse al tanto el episodio anterior, estando acá en la azotea, en pleno sol. Está cayendo el sol más o menos. Creo que está en pleno atardecer bajando el sol, no lo tengo claro. ¿Qué tuvimos a hacer en el episodio pasado? Bueno, como saben las gallinas de lo que tenemos la granja, gallinas y conejos, o ex conejos porque no nos quedan más, ya los matamos. Llegaron al level 10 y los farmeamos. Las amigas de acá abajo, loco, no paran de comer y comer y comer y comer. También así cagan, loco, tenemos fertilizante para tirar de acá para la luna. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos otra granja arriba para el tema de tener más tomates. A ver si la podemos ver, sube que sube. ¡Acá está! Tenemos otra granja más. Solo en esta granja plantamos 8 tomates y acá arriba, como siempre, mantenemos lo que es el 4 para el godón y 4 tomates. Yo quiero creer que con esta granja vamos a estar un poco más sobrados porque los bichos locos están comiendo... Bueno, tomando agua no tenemos mucho problema porque tenemos la bomba de agua abajo y está dando bastantes botellas de agua, no pasa nada. Pero lo que son las gallinas comiendo... Bueno, tenemos bastantes semillas. Teníamos 2 stacks de 30, nos quedan 10 tomates nada más. Estamos en el horno. Tenemos que empezar a juntar materiales para hacer las defensas. Estuvimos ya en el episodio pasado, una parte del episodio pasado, juntando bastante madera por un tema de que vamos a hacer muchas plataformas de las de acá abajo. No de metal, de madera. Y la idea mía era hacer alrededor... ¡Opa, cofre! No me juega con un cofre militar. ¡Ay, me cagué todo! Pensé que era un cofre militar. Nada que ver. Alrededor de la base, hacer por lo menos las bases primarias para poner los BCU. Tenemos que hacer las bases, la base para poner una pared y después poder poner el BCU. Yo calculo que primero lo que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer las bases, ubicar otro más. ¡Wow! Mucho... Ah, no, 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 es una gallina. A ver si queda viva. Por favor, queda viva. ¡No! No te puedo creer que le haya errado ese tiro. ¡Oh! Estaba ahí nomás. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Allá. Quedate quietita ahí, por favor. Agarramos la fibra de esta ya que estamos. Quedate quietita ahí que tenés muchas compañeras ahí que te quieren ir a ver. Bien, quedó viva. Bueno, ya la metemos en la granja. Permiso. No, iba a disparar la de esa y es mío. Siempre me las confundo, la gallina que tenemos acá. Vení para acá, una gallina más. La idea, como les decía, es hacer bases alrededor. Tenemos 7 BCU para poner alrededor. Vamos a aprovechar, no sé cuánto de distancia podemos construir desde aquel BCU hacia afuera. Pero eso, básicamente en el siguiente día vamos a tener que probar eso. Hacer las 7 BCU. Las 7 plataformas para poner las 7 paredes y arriba las 7 BCU. Mientras está... Antes que oscurezca vamos a ir a buscar agua. Que estamos secos, las cantiplanas no tienen nada y me dormí. En medio de ir antes no me di cuenta. No tengo ni la más remota idea si es efectivo lo que voy a hacer. En el tema de defensas, ¿no? Ah, ese oso me está siguiendo. Acá hay un cofre. Ah, no, es un pedazo de metal. Sí que era un cofre. Venga, vamos a agarrar por acá para distraerlos. Que no vayan a la base a pegarle a los pisos. ¡Ah, mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Tiró el sablazo y no me pegó. ¿Esto es una gallina? No, es un conejo. Puede ser que sea muy poco efectivo lo que vayamos a hacer, lo que es las defensas. ¿Se quedó? Sí, se quedó. Ahí hay otro cofre. Mirá. Vamos a probar. Ya les digo. No tengo muy claro cómo hacerlo. Es probable que los hunters se caguen en las defensas y nos rompan todo y entran y nos rompan la base. Pero bueno, el que no experimenta no aprende. Lo que les decía, en el siguiente día vamos a tener que salir a farmear madera. Muchísima madera porque necesitamos mucha para hacer la plataforma. Capaz que en esta noche podemos aprovechar el tema de poder hacer algunas ya en este ratito. A ver. Ah, tenemos metal. Un poquito de metal. No tenemos fragmento. No tenemos lockpick y no tenemos fragmentos. Estamos en el horno en ese aspecto. Bien. Empezar a guardar los materiales. Uh, mirá. Muchas barritas de cereales. Esto lo vamos a comer. Preciso comida. Que tenemos bastante acá en la heladera. Y ahora, lo que les digo. Esperar el siguiente día para salir a farmear bastante madera. Bastante madera. Opa, salió una botella de agua abajo. Aprovechamos lo que es el algodón. Hicimos cuatro cueros de los gruesos. Sí, lo vamos a necesitar para... ¿Cómo se dice? Para el tema de la... Ah, no. Esto lo va acá. Esto va acá. Ah, ahí tenemos uno. Lo vamos a necesitar para hacer las ropas. A ver dónde está... Más allá de que necesitamos los cueros y cordaje, precisamos también fragmentos. Oh, qué cosa los fragmentos. Estamos en el horno con los fragmentos de metal. ¿Cuántos tenemos acá? No, prioridad es hacer la lockpick. No tenemos para hacer la lockpick. Necesitamos 18 fragmentos y con el metal que tenemos en bruto no llegamos. Lo que sí... Oh, perdón. Lo que sí, ahora vamos a ponernos a hacer las plataformas. Tenemos bastante madera. Bueno, madera crafteada, por decirlo de una forma. Por lo poco que venimos juntando del exterior del mundo, podemos hacer alguna plataforma. ¿Qué me faltaba? Perdón. Clavos. ¿Dónde están los clavos? Pero clavos tenemos una tonelada. Lo que sí necesitamos hacer ahora, antes que nada, es reparar el piso. Porque los ositos lindos vinieron bastantes veces a tuñarlo. ¡Pah! Todo lo que necesita. ¡Ah, está full ya! ¿Qué boludo? Está full ya. Este está tocado. Está full. No veo nada. No veo un pomo. Este está tocado. No veo nada. ¿What? Ah, no, porque eso es la madera común. No veo un pomo. No sé si estoy pegándole algo que no le tengo que pegar o qué onda. No, este está todo full. Este está todo full. Este no ha tocado. ¡Ah! Está todo tocado mal. Y el de acá, que no veo nada al lado de la heladera por el ruido. Bien. Creo que está todo reparado. De noche no se ve un pomo. No podemos reparar de noche. Ahí se terminaron los fragmentos. Y no llegamos ni en pedo a lo que necesitamos. No, ni en pedo necesitamos. Una tonelada de fragmentos necesitamos. Acá, estas dos las voy a dejar ahí por un tema de que son para cazar jaguares. Yo sé que esa plataforma la puedo usar, pero bueno, la dejamos ahí. Vamos a hacer siete. Siete. Y calculo yo... Ah, y las paredes precisamos también. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete paredes y siete plataformas. Los BCU... Yo calculo que voy a necesitar una tonelada de cosas para hacer... No. ¿Metal? Eh... Bueno, metal básicamente es bastante igual. Metal y qué circuitos eran, si mal no me equivoco. A ver. Yo tengo uno creado acá. Bien. Que habíamos creado en el principio del juego. Creo que en el tercer episodio. Dos. ¿Y qué preciso? Madera. Ah, ya me quedé sin madera. Bueno, me quedé sin madera. Pudimos hacer un BCU no más. Este... Está. Vamos a tener que salir a farmear madera. De acá a la luna. Mucha madera, precisamos. Eh... Recursos. Tenemos bastantes. Vamos a empezar a guardar lo que no necesitamos. Y... A esperar el día siguiente para salir a farmear. Venimos ajustando bastante madera y la estamos convirtiendo automáticamente en tablones. Miren todo lo que tenemos. Casi 41 tablones seguimos haciendo. Y tenemos más para hacer. Eh... Lo que no me fijé en la base fue cuántas cuerdas tenemos. Porque... Como... Sé que estuve usando cuerdas, pero... Y tengo una tonelada de fibra. Pero... No creo que tenga dos problemas en hacer más cuerdas. Pero sé que usé fibra para hacer masa en ciertos momentos. Ahí me quedó la duda ahora. A ver si me van a faltar cuerdas o no. Para hacerlo hasta... Como es las bases y esas cosas. Ahí me comí los mocos en no fijarme. Este... Bueno. Estamos casi... Estamos en el mediodía. Vamos a seguir un rato más. Por lo menos el resto de lo que queda del día. Sigue farmeando lo que es madera. Aparte tenemos que tener guardado también madera virgen. Por un tema de las paredes. Que no son de metal. Que se reparan con... ¿Cómo es? Con madera virgen y clavos. Aparte... La base de metal se repara con tablones y clavos. Pero... Aparte... Una base de metal que se repara con clavos. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero... Oso, ¿cómo andabas? ¿Todo bien? Vamos a poner más tablones. Quedate quietito ahí, querido. Quedate quietito ahí. No va a pasar nada. Así que está. Es eso. Vamos a seguir aprovechando lo que queda del día. Quedate ahí quietito, osito. No te voy a hacer nada. Si te acercaste, le llegas un balazo. Así que... Vos ve. Terminamos de farmear lo que queda del día y... Bueno, ahí viene el oso. No, no te va a salir un balazo, no. Querido, te estaba amenazando. Estaba jugando nomás. No pasa nada. Tenemos un poquito más de metal también. No agarramos tanto. No hay metal por ningún lado. No sé qué onda. Ahí se escapó un conejo. Vamos a agarrar una botella de agua de acá. Que consumimos una. No, la otra no la voy a tomar. Bueno. ¿Sí o no? No, no. Me falta proteína. O no tengo para recuperar proteína. Como les digo, gente. Vamos a terminar de farmear lo que queda del día. Y en el siguiente día, pasando la noche, vamos a empezar a hacer lo que son las defensas. No lo puedo creer, bo. ¿Qué cosa, che? Cofre militar enfrente de nosotros y no tenemos lock vivo. Qué cagada, bo. Siempre pasa lo mismo. Cada vez que salimos sin lockpick encontramos un cofre militar, bo. Agarralo a las cuerdas así con las dos manos y lo llevamos para abajo de la base. No, no podemos. Qué cagada, bo. Y bueno, gente. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos fragmento para poder hacer una lockpick. Y me parece que los fragmentos los vamos a empezar a guardar por un tema de... Que necesitamos para hacer como es la ropa. Precicamos mejorar la ropa que tenemos puesta. Para cuando vengan los hunters. Se va a complicar la cosa. Prefiero tener mucha vida. Una cagada, pero bueno. Todavía no terminamos el día. Está cayendo el sol. Es medio atardecer. Falta poquito. Falta poquito para la noche. Y volvemos a la base a empezar a hacer lo que es las plataformas y todas esas cosas. Mientras un osito nos rompe las bolas ahí de atrás. ¿Dónde está? ¿Se quedó? Ahí atrás. Me está siguiendo despacito. Tranquilo. Flaco, no rompamos las bolas. Estamos agarrando... Bueno, no tanto metal, pero estamos agarrando algo de metal. Calculo yo que esos fragmentos que vamos a sacar... Sí, vamos a tener que hacer una lockpick. El tema es que si no hacemos lockpick y lo gastamos haciendo ropa... Después nos arrepentimos porque no hicimos la lockpick y nos encontramos cofre constantemente. Militares, ¿no? Está, es una cuestión de suerte obviamente lo que te salga en el cofre. Y hay veces que te da materiales de los raros. Y hay veces que te da materiales comunes, ¿no? Es cuestión de un poco de suerte. Pero está, ahí no podemos hacer mucho que digamos. El tema es... ¿Qué elegimos? ¿Mejorar la ropa? ¿O hacer una lockpick? Yo me parece que me voy por el tema de la lockpick, ¿no? Por más que sean materiales básicos lo que dé el cofre militar... Está, son materiales. Vamos arriba. No sé, me parece. Vamos a ir a la base. Estamos acá nomás. Si no me parto una pierna... No, no te tires acá. Sí, sí, sí. Bajá despacito acá. Y... ¡Ah! ¡Uy! No te partiste una pierna de pedo, boludo. Tenemos muy baja todo. Este... Baja la... ¿Cómo es la proteína? Baja la fruta. Acá en la vuelta no hay ningún cofre más. Eh... No, no hay ningún cofre más. Va a estar divertido el tema de poner las plataformas. Eh... Para que quede simétrico... Tendríamos que... Ah, ¿tengo una gallina viva? No, tengo un conejo vivo. Pero no lo voy a poner. Los conejos no dan nada, la verdad. Lo único que hacen es consumir comida nomás. Porque el beneficio... Al lado del consumo que tienen... No lo vale. ¿Dónde está el metal? Este es el metal, creo. Eh... Bien. Vamos a hacer bastantes fragmentos ahí. Espero que eso me dé para hacer una logpik. Y poder hacer algo de lo que es este... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... De ropa. Poder mejorarlo. Acá tenemos todas las plataformas. Tenemos las 8 plataformas. Más los... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Me falta una pared. Ah, no, qué boludo. Son 7... Son 8 plataformas porque hay una que es de la... De la cacería de jaguares acá. Perdón, mal yo, mal yo. Vamos a ponerla acá abajo para no confundirnos. Eh... 7 paredes. 7 plataformas y 2 BCU. Por ahora vamos haciendo 2 BCU. Eh... Veremos de ir haciendo cuando a medida que vayamos avanzando. Por ahora... Este... Aparte tenemos que reubicar el tema de las plataformas. Lo más simétrico posible al núcleo de la base. Y la única forma que se me ocurre haciéndolo es poniendo las bases pegado. Les voy a dar un ejemplo. Miren. A ver, una base. Dale, querido, correr. Espero que no me rompa la bola de los osos acá en la vuelta. Ah, igual no lo voy a poder mostrar porque no se puede ver. Sin la luz no veo una mierda. Está. Miren lo que ahí se pegó. Bueno. La idea es hacer una base, poner la otra consecutivamente. Y después ir moviéndolas que no vamos a usar. Por ejemplo esta. Después la movemos. La ponemos más adelante. Si queremos bajar una plataforma un poco hacia abajo. Podemos poner una de estas escaleras. Y obviamente la plataforma baja al medio de lo que es la distancia de la altura máxima. Del piso hacia el máximo de lo que es la plataforma. Quedaría por el medio me parece, si mal no me equivoco. Me parece que va a estar bueno. Hacerlo lo más al ras posible. Cosa que los canters no puedan pasar por abajo ni nada. Me parece que va a estar bueno. No tengo ni idea si es efectivo o no. Vamos a ver. Nos vamos a dar cuenta cuando activemos los hunters. Si sirve o no sirve todo esto. Vamos a poner a cocinar el agua. Uy. Se me apagó el fuego. Carajo. Este. Madera. Madera virgen tengo. Sí. Poquísima pero tengo. Ah. Como giré. No me di cuenta de esto. Ignite. Y agarramos. Hay una cosa que es este... Fuel oil. No. Fuel oil no. Como es una barra de fuel o algo. ¿Cómo era que se llamaba? Esto. ¿Con qué se hace? Mirá. Es para... ¿Para cómo es? Para que se mantenga el fuego prendido. Me he olvidado de ese ítem la verdad. Bueno. Fibra tenemos bastante. Cuerda. Tenemos bastante. Así que no voy a poner a hacer. Vamos a mantener lo que es la fibra ahí. Piquita. Qué boludo. No me di cuenta de haber hecho una de las barras esas. Capaz que es mucho más efectivo que lo... ¿Qué cómo es? Que hacer... Que ponerle madera común y corriente. No me di cuenta. Mirá. ¿Pusimos agua? No. No pusimos nada. Pone agua a hervir. Y vamos a guardar todos los materiales como siempre. La verdad que para un día solo de in-game. Casi un día. Bo. Crecieron muchísimo las plantas. Está. Ah. Mirá. Tenemos tomates. Ay. Perdón. Perdón. Tenemos muchos tomates. Y un algodón. Para. Vamos a ponerle fertilizante. Y las dos botellas de agua estas de abajo que agarramos. ¿Topeamos? No topeamos por un poquito. Listo. Revisamos uno de algodón y cuatro tomates. Vamos a agarrar todas las semillas. Pa. No. No pude terminar de ordenar todo el inventario. Muchas cosas para hacer. Carajo. Ponemos esto acá. El fertilizante de arriba. Eh. Una cosa que quiero probar ahora. Nicolás me dejó un comentario. Muchas gracias Nico por la consulta. Si las gallinas de abajo de la granja las podemos alimentar con los gusanos que tenemos acá. Ahora la vamos a probar. Primero lo que quiero es terminar de guardar todos los materiales que tengo acá. Antes que nada vamos a poner las semillas arriba. Y probamos eso Nicolás. A ver. Este. Tomate. Abajo. Una de algodón arriba. Y tomate abajo. Abajo. Todo abajo. Bien. Este. Vamos a probar. No creo que. No creo que sirva darle gusanos a los de abajo. No creo que los acepte. Acepte el ítem. Porque el gusano es para craftear la línea. Para poder usar este. En la caña de pescar. Yo creería de que no me lo va a aceptar. Pero bueno. Vamos a probar. No perdemos nada. Vamos a agarrar un gusano. Split. One. Guardamos esto. A ver que me dice. Permiso. 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 Uh. Mirá. Le da de comer. Qué viaje. Qué demás. Ahí tenés Nico. Los gusanos sirven para darle de comer. Ahora. Qué carajo. Cuánto le dan. Porque no. No me fijé. A ver si dice el toltip. Cuánto dice. Ah. Da de comer. Mirá. No sabía. Da. Proteína muy poco. Fruta nada. Más sed y hambre. No. Hambre saca dos. Hidratación menos uno. Bueno. Da de comer entonces. Mirá. No sabía. Muchas gracias por el dato Nico. La verdad que lo probé por probarlo. Pensando que no iba a funcionar. Y funcionó. Bien. Está amaneciendo. Tenemos cosas para guardar acá. Vendas. Las vendas van acá. Tenemos muchas vendas. Y balas de pistola y revólver. Una tonelada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a buscar agua ahora en el amanecer. Y vamos a empezar a ponerla. Lo que son las bases. A empezar a ubicarlas alrededor de la base. Todo pronto. A ver. Vamos a poner bien el agua. Como siempre. Hicimos unas barritas de estas. Las quiero probar. Nunca las usé la verdad. Vamos a dejarlas abajo. Al lado de la madera. Cosas así me acuerdo que las tengo que usar. Porque así no me olvido. Circuitos acá. Y esta porquería. Acá. Que la tenemos full. Bien. Vamos a agarrar. Este. Las plataformas. Y yo calculo que vamos a agarrar una base de estas para moverla. ¿Cómo era para moverla? Así. Y vamos a bajarla a la mitad. De lo que es la altura actual. A ver. ¿Cómo sería? A ver. A ver si me deja. ¿De qué lado arrancamos? ¿De este lado arrancamos? A ver. Dale querido. Ubicate. Ahí. Ubicate. Bien. Yo calculo que es la mitad de la distancia. Está. No sé si sirve. A ver. Claro. Si yo lo pongo acá. Me queda la mitad de la distancia. Vamos a probar a poner la otra. La otra. ¿Cómo es? Escalera. A ver cómo quedaría. Me gusta. Me gusta. Me gusta cómo queda. Me gusta cómo queda porque queda la mitad de la... Mírenlo. Queda casi al ras del piso queda. A ver. Dale flaco. Ponete. Ahí. Acá ponemos la plataforma. A ver si me deja. Bien. Quedó bastante bien. Estas dos escaleras las volvemos al lugar. A donde... A la base. Vamos a decir. Ahí está. Pronto. Y me falta la otra. Que la otra... No sé si dejarla ahí. Estoy mirando... Bueno. En realidad me parece que hice mal. Vamos a mirarla hasta qué distancia podemos construir. A ver. De distancia de círculo blanco. ¡No me muestra! ¿Cuánto puedo construir? Ah. Porque estas son las bases... Este... Mal show. Mal show. Perdón. Estas son las bases que podemos construir en cualquier lado del mapa. Está. Perfecto. Vamos a ir a la... Al... Agarrar un BCU. ¿Puedo subir, no? Sí. Justito. A ver si los BCU tengo limitaciones. Que no creo. Me parece que no creo que tengo limitaciones. Porque los BCU también. Es como si yo lo fuera a construir en cualquier lado. Está. No. Está bien. Vamos a dejarla a esta distancia. Vamos a poner esta escalera en el lugar. Perfecto. Y ahora... Calculo yo. Vamos a empezar a hacer... Este... Hacia los lados. Mi idea ya les digo. Acá en el costado hacer dos más. Y después hacer una curva. Para así seguimos la linealidad de lo que es... Ahí salió una botella. Lo que es la linealidad de la... El núcleo. Este va a ser el núcleo. O sea. Hacer algo circular dentro... Comparando con el núcleo. Obviamente, ¿no? Ponemos dos bases más al costado. Y me parece que vamos a tener que hacer... Una que se tuerza. O que es cagada. Solo traje... Solo hice de estas. Así. Bien. Acá... Ahora tengo que construir... Las que se hacen curva. Carajo. O sea. Son dos curvas. Hago una curva sola. Ahí va. Bien simétrico está quedando. Ahora vamos a agarrar los materiales... Y construimos de las curvas. Vamos a ver cómo queda, ¿no? Ya les digo. No sé cómo va a resultar todo esto. Inclusive... Ah, hay un cofre acá, mirá. No sé si servirá después a hacerle ventanas. O... Hacer una plataforma arriba... Para poder atacarlo por arriba. No sé. Vamos a ver a medida que vayamos creándolo. Yo... Para mí... Esto no es muy efectivo. Queda muy torcido así. Mierda. ¿Cómo hacemos? Ah, carajo. Si lo tuerzo... No, no me va a dejar. ¿Cómo hacemos? No tengo claro cómo hacerlo. Este... Hice estas plataformas al pedo, me parece. Carajo. No me queda claro cómo hacerlo, la verdad. Bien. Vamos a intentar hacer eso mismo que hicimos de aquel lado. Pero para este lado. A ver. Y acá la última. No sé si está quedando prolijo esto. La verdad no... No me está... No me está convenciendo en realidad. Quedó desnivelado. ¿O no? Claro, porque aquellas... Usé las dos escaleras. Y la segunda escalera... La que está en el piso está pasando la... O sea, pasa el piso hacia abajo. Entonces yo no la puedo construir. Eh... Aparte se me va a complicar para subir acá. Tengo que saltar y... Y agacharme, como bien dice. No sé si es... Muy bueno lo que estoy haciendo, la verdad. Eh... De última... Eh... No sé cómo hacerlo. La verdad no tengo ni idea cómo hacerlo. Capaz que hacer un... Un... Un triángulo acá. No me queda claro. La verdad no me queda claro. Es una desproligida lo que estoy haciendo, me parece. Pero vamos a seguir haciéndolo hoy. Ya les digo. Más de que sea poco efectivo, no va a ser. O sea... Más de que nos destruyan toda la base, no va a ser. Hacemos así. Eh... Acá le hacemos una curva, si mal no me equivoco. A ver... Igual lo podemos modificar. Esa es la ventaja que tiene esto. Que lo... Que podemos moverlo para donde quiéramos. A ver... Por abajo no van a poder pasar acá los hunters. ¡Oh! ¡Mierda! Carajo. ¡Ay, carajo! Vamos a empezar a hacerlo de aquel lado mejor. Si puedo pasar yo, puedo pasar los hunters, obviamente. No tiene mucho sentido lo que estoy haciendo. Se terminaron de hacer todos los fragmentos del metal que habíamos puesto. Ya vamos a poner a hacer una lockpick. Para tenerla... En el inventario. Prefiero tenerla ya desde ahora. Y lo de afuera no me está convenciendo para nada. Bueno, está ahí por lo menos bajamos bastante lo que es la masa y la energía. Aprovechamos bastante en el día ahora para generar. No me está convenciendo para nada las defensas. No, no, no. Van a quedar para el orto. O sea, van a quedar para el orto. Les aviso desde el vamos. Que van a quedar para el orto. No es una muy buena posición, me parece, para fabricar... Para hacer una defensa. Ella es una gallina que se me escapó. Viene por acá. Quedate vivita y coleando, por favor. Bien. Muy bien. Otra más. Y allá hay otra más. Vení para acá. Ah, no la podía agarrar. Es una gallina. No, es una fibra. Qué boludo. Ahora les muestro. Ahora les muestro lo que tengo ahí. Que estoy haciendo... Inventando, mejor dicho. A ver. Guardamos esto acá. ¿Dónde está la gallina? Venga, querida. Uy, la comida, boludo. A ver, acá hay agua. Ah, ahí hay un lobo rompiendo las bolas. ¿Dónde está? Vení. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Mierda! Atraviesa las maderas, hijo de la madre, vos. Esperá, vos, lobo del orto. Atravesó las maderas. Y se fue corriendo como loco por allá. A ver. Vení, vamos a darle de comer a estos bichos. Cada vez que... Cuanto más tenemos, más complicado darle de comer a esta gente, vos. Cagan como loco. Eso sí. No se los puedo negar, vos. Qué manera de cagar estos bichos. A ver. Vamos a guardar el fertilizante y los tomates. Bien. Se me está ocurriendo... No sé si... Cualquier cosa se me está ocurriendo, en realidad. No sé si es efectivo lo que estoy haciendo, la verdad. Vamos a poner esto así para que quede ahí mejor. No sé. Ustedes me dirán si sirve o no sirve. Mi idea es poner BCUs en los extremos. O sea, por lo menos... Acá poner una pared, por ejemplo. No torcida. De estas, de la que son... Ay, no me sale. Con vértice. Acá poner un BCU. En la punta contraria de aquel lado. Hacer igual que acá. Con otro BCU. En el otro extremo también. Otro BCU. ¿Y ese ruido? Ah, fui yo. Ah, cofre. O sea, poner cuatro BCUs en cuatro extremos. En cuatro extremos. Metal no hay nada. Ah, mirá todo lo que hay para farmear acá. De los dots de material rojo este. De minería. Pronto. A ver. Vamos a guardar... Vamos a poner... Hacer fragmentos de lo que agarramos recién. Vamos a necesitarlos. Un poquito de metal. Y esto de los rojos. A ver. Precisamos. Hice muchas plataformas de estas de las comunes. Preciso cuatro de estas. Porque acá va a ir otra de aquellas. Ah, no. Cuatro no. Seis. Preciso hacer. Preciso más madera. No tengo más madera. ¿Qué es lo parió, che? Inclusive tengo que hacer paredes de las curvas. Hice muchas paredes de las rectas. Que podríamos ir poniendo, me parece. Me parece que me equivoqué. En haber hecho paredes. Sin... ¿Cómo se llama? Sin... Ventana. No sé si es... ¿Eso es mía? Sí, es mía. Tengo la línea roja arriba. ¿Se me está prendiendo fuego la comida? Lo había puesto... ¡Ah! El oído de agua, boludo. Ya están hiper cocidos ya. ¿Se me está por apagar el fuego? No. Vamos a guardar estos materiales que tengo acá. Que están al pedo. Madera ya no tengo más. Así que vamos a tener que farmear después la próxima vez. A ver... Clavos y metal. Y este BSU déjalo... Vamos a agarrar las paredes. Venga paredes. Y vamos a dejar ese BSU ahí porque no lo voy a poder usar. ¿Cuántos fragmentos tengo? Bueno. Puedo hacerme capaz alguna pieza de ropa. Pero antes... Salte... ¡Ah! Está complicado para subir ahí. Si no ponemos una escalera o algo... No la veo. A ver... Carajo. No sé si es bueno esto. De última arriba... Capaz que hacemos una escalera o algo y hacemos arriba toda una plataforma para poder caminar por arriba. Me parece que esa es buena idea. Esa sí que me parece que es buena idea. Y... Sería un extremo hacer todo esto de metal. Un extremo increíble. Porque precisamos metal. Toneladas de metal precisamos. Dale boludo. Ponete la madera esa. Ahí está. Acá. Y acá. Venga. Bueno. Por lo menos esta primera parte la tenemos. Vamos a poner del otro lado las... Cuatro... No. Tres de las curvas. ¿Dónde están las curvas? Acá. ¡Ay! La tiré. Vení para acá. Dale. Ponétela. Carajo. No se la equipa solo en el slot 8. Esto sería... Giramos. Girá para el otro lado. Ahí. Ponemos otra más acá. Esto cuando vengan atacando a los hunters... Se van a hacer un deleite. Y vamos a gastar una tonelada de materiales reparando esto. Va a estar muy divertido esto. Va a estar muy divertido. A ver. Esto para allá. Ahí. Dale querido. ¡Dale! ¿Por qué no lo pone ahí? ¡Pah! Queda muy abajo me parece. Esto me parece que sobrepasa... O sea, queda abajo de la tierra. No sé si lo voy a poder poner. A ver. Si me deja. ¿Dónde está el...? Acá. Me dejó. Y acá no voy a poder poner. No creo. A ver. Una pared. No creo que me deje. ¿Dónde está la pared? Dale papá. Ponete la pared. Ahí. A ver. ¿De este lado me deja? Sí. ¿Y del otro lado? Dale, dale, dale. Poné la pared. No, no me deja. Ahí. Derecho. No. No puede ser. La otra es hacerla un poquito más levantada de donde está ahora. A ver. Qué cagada. ¿La estoy moviendo? Sí. La estoy moviendo. Pero no. ¿La ponen? Ahí. A ver. No. No te pongas, muchacho. Bueno. Vamos a tener que sacar esta y poner la otra al lado. A mí me parece que quedó bastante bien. Quedó bastante bien. Pensé que había quedado muy mal. Quedó bastante bien ahora, me parece. Por lo menos la ubicación me está convenciendo. Un poquito más levantada de lo que es la superficie. A ver si esta la podemos hacer. Mirá. No quedó tan mal. Bueno. Quedó a penitas desfasado. Pero. Claro. Acá no vamos a poder hacer. Sí. Vamos a poder hacer. Ahí se terminaron los fragmentos. Vamos a poner a farmear fragmentos de los rojos. Venga, querido. Acá. Se terminaba lo de metal. Bueno. Capaz que podemos hacer alguna que otra. ¿Cómo es? Este. Cuestión de ropa. De las placas esas para poder hacer ropa. Igual acá me parece que la quería. Porque estoy muy pegado a la puerta. No sé. A ver si puedo poner otra más acá. Que no creo. Dale, querido. ¿Me deja? Me deja. Bien. A ver. Otra más acá. Dale, querido. Mirá. ¡Me deja! ¡Genial! Bueno. Por lo menos quedó muy bien esta. Esta quedó perfecto. Me estoy quedando sin proteína acá. A ver ahí donde la puedo poner. Dale, querido. Bien. A ver. Otra más acá. Hicimos plataforma como para, no sé, para un estadio. Creo que otra más. No, acá ya tengo que poner la... Acá en la punta tengo que poner otra más de estas. Para que quede nivelado. Bien. Y acá tengo que hacer de las curvas. Que no tengo más madera. Vamos a ponerlas más. Las... ¿Cómo es? Las... Ay, no me salió el nombre. Las paredes. Venga para acá. Capaz que alguna de estas... Acá ser alguna que se compuerta. Me parece que sí. Porque si no, estoy en el horno. O capaz que no. Porque capaz que no puedo pasar por acá abajo. No, no puedo pasar por acá abajo. Mejor. Los hunters... Sí, puedo pasar por acá abajo. ¿Puedo poner una pared acá? A ver. ¿Me deja? Estaría bueno poner paredes acá abajo. A ver si me deja. No puedo. No me deja. Bueno. Veremos de dónde hacerlas las paredes esas. Vamos a poner acá. Esto acá. Una pared. Y aprovechar la otra pared que está acá. Y la ponemos al lado. A ver si puedo. Espero que sí. Sí, está a la altura del piso. Ahí vamos a hacer una puerta. Acá vamos a hacer una puerta. ¿Qué más me falta? Tengo una curva. Ya que estamos, la ponemos acá. Venga querido. La ponemos acá. Sí. Me faltarían dos curvas más. O sea, dos curvas más de este lado. Y tres de aquel lado para poder cerrar lo que es la base. A ver. Vamos a subir al techo. Y vamos a mirar esto. Esta creación. Esta mutación. ¡Wow! ¡Mirá esto! ¡Genial! Vamos a buscar ya, ya más tomate. O sea, ¿cómo es? Semilla de tomate, perdón. ¿Qué lo parió vos? Preciso agua. Ah, qué boludo. Tengo un videón acá que no puse a hervir. Se me está por apagar el fuego. Ahora lo pongo a hervir más. Ah, ¿cómo es? Más. Que se prenda más fuego. ¿Dónde carajo? Más tomate, más tomate. Preciso cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. O sea, fueron dos días in-game para hacer una partida de 16 tomate. ¿Yo? Excelente. Me parece que rindió bastante. Haber hecho una segunda granja me parece que rindió bastante. Vamos a poner acá otra más. Y acá me parece que está un poco en el horno. Sí, está bastante en el horno. Y ponemos esto y vamos a buscar otra botella más de agua. ¡Ah, no te tires, boludo! Ted, no te partiste la pierna de pedo. Split one, no. A ver las gallinas si necesitan. Pua, necesitan estas primero que las otras. Comete, comete ahí. Y obviamente, mucha caquita. A ver, vamos a chumear ahora sí desde arriba. A ver cómo quedó esto. Que me parece que... No sé si está tan desprolijo. No sé, no me parece que está desprolijo. Calculen ustedes que esto después va a estar todo cerrado. Con paredes. Y capaz que la parte de arriba le hago techo. Cosa de que poder... Si vienen a atacarme o algo, no tienen que salir al exterior. Y poder atacarlos desde arriba. Eso está bueno. Me gustó. Me gustó, me gustó. La verdad, vamos a poner después los BSU. Capaz que los ponemos al lado de adentro. Cosa de que se atacan. Ellos van a atacar los BSU. Siempre van a ir a atacar un BSU. Tiren y peguen a las paredes. Me parece que va a quedar bueno. Va a quedar bueno esto. Viendo toda esta mutación rara, la vamos a dejar por acá. Porque aparte nos quedamos sin madera. Así que vamos a tener que ir a farmear en el siguiente día. Esta segunda huerta, la verdad, rindió bastante. Muchos tomates. Bastantes tomates. Antes de que se oscurezca, de una corrida vamos a ir a buscar agua. ¡Ay! Otra vez te tiraste. ¡Ay! No te pasó nada de pedo. Vamos a buscar agua y volvemos enseguida. ¡Qué lobo pesado, hermano! Salí de acá. ¡Dale! Les encanta romper la pelota. ¡No van a pasar mis defensas! ¡Caramba! ¡Che! Este... Yo gilía no hubiera agarrado la Lockpix. Llegaba cruzarme con un cofre militar ahí viniendo para la base. Me quería morir. Vení para acá, Lockpix. Bien. Este... Tenemos agua, por lo menos ahora. Vamos a ponerla a hervir y dejamos la que tenemos acá. Y este fertilizante lo dejamos ahí. Y una gallina que tenemos muerta acá. Que no la pudimos agarrar viva para atraer a la base. Así que, bueno, gente. La vamos a dejar por acá. Bastante rara la defensa. Me está resultando un poco raro cómo hacer la defensa. No sé si va a quedar bien. Capaz que va a quedar bien. No tengo ni idea. Lo vamos a ver en la práctica. Cuando tengamos que matar algún... Cuando activemos los gantes y vean que lo van a venir a matar. Ahí vamos a ver. A ver si sirve o no sirve. Tomamos esa agua que no la... Soy Gilien, ¿no? No he tomado este bidón antes de ir a buscar agua. Así que, como les digo, gente. De vuelta. Ahora vamos al techo. Chummeamos cómo está la cuestión. Está medio raro. Está medio raro. No lo voy a negar. Pero capaz que sirve. Capaz que sirve. Vamos a dejarla por acá, gente. Si les gustó este episodio medio raro. Preparación de defensas para la activación de los hunters. Denle un buen like al botoncito ahí abajo, gente. Cualquier comentario que me quiere hacer. Dijelo abajo que yo les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse para no perderse un capítulo de esta serie. Que muy pronto se activan los hunters. Muy pronto. O alguna de las series que estamos publicando diariamente en el canal. O los directos los domingos. No se pierdan los directos los domingos, gente. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en la próxima, eh. Un abrazo grande, amigos. Que pasen lindos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.